¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El... Yo ya sé cuál es ¿Cuál es el problema que tú tienes con el problema? Pues como decía El famoso... Que ya veo lo de... La I Veo la I Veo la I Ya me empiezo... ¿Ten paranoia con la I? Claro, tú ves algo largo y... Y fino Y dices tú... ¿Esto qué es? Me da igual lo que valga I.P. A mí me da igual ¿Vale? Como decía... El famoso... Como es Johnny De... Este... Pirata del Caribe Ya que es parro... El problema no es el problema... El problema es tu actitud hacia el problema... Entonces tú ves la I te asusta... Ahí ya no hay nada que hacer... Vamos a ver... Esto es como una ecuación... ¿Vale? Tú puedes pasar la I restando para allá... Está ahí bien, ¿no? Bueno, y la I... ¿Por qué te asusta? Si la I es... Si es de... Grado 2... Es esto... Y si es de grado 3... Es esto... ¿Cuál es el problema? Y además... A por I... Es A... Y por A es A... O sea... Es como el 1... ¿Vale? Como el 1 para las matrices... La I es el 1 de las matrices... Qué poético... ¿Por qué la has puesto? Porque se parece al 1, digamos... Ponle la I... ¿Y ahora qué hago? Te lo dije ayer... Que se multiplica... Eh... La... La... La inversa que da... Por I... Y... También por I... Ahí está... Yo... Para mí... Me enseñaron la técnica del surullo... Aquí en surullo... Me da igual lo que sea eso... Yo tengo que meter la inversa por aquí... Y tengo que meter la inversa por aquí... Y punto... Y esto queda I por X... Que es X... Si prefieres... Esto se va con esto... Y queda esto... Perdón... Vale... Entonces esto sería... Lo voy a escribir entero... Porque quiero ser prolijo... Para que no quede nada al azar... ¿Qué? La... ¿Qué pasa con la...? ¿Qué pasa con la...? ¿Dónde? Ahí... Lo que... Lo que... No sé... No sé... No sé... No sé... ¿Esto? Sí... ¿Qué pasa ahí ya? He puesto a menos uno aquí... A menos uno aquí... Vale... Sí... ¿Pero ahora qué? No sé... Es que no sé cómo... Pues ahora esto se va y queda X... ¿Qué pasa? Ahí está... Hace la inversa de A... Y opera... Hace esto, esto... Le resta esto... Y luego lo que te dé... Lo opera por la inversa... ¿Y lo hago? Sí... Vale... 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 Esto lo ha copiado... Lo voy a explicarle a nadie unas cosas... Y me voy a ver el texto... Me voy... Tengo ahí... Saludando... Estaba bueno todo lo que yo no he visto... ¿Todo tiene copia? Una tortilla... Sabe bien variado... La sopita de calabacín... No la he comido yo... Porque... Al final he terminado un poquito... Que me dé... Me la he comido yo... Pues aquí... Vale... Lo ves para aquí... Vale... Y ya ves a bien, ¿no? ¿Eh? ¡Oh! Y ya te vas a bien... Lo voy a ir a San Francisco... Ah... Y esto va bien... Y esta no va a Parma... Que lo voy a ir a San Francisco... Paco... Esa es la tinta de la que me he pillado... Y esta... ¡Ay! ¡Ay! Vamos... Para... Que lo voy a ir... Y si no se volvió... ...ce... ...ce que lo voy a ir... ...el ca... ...que lo voy a ir... ...es... ...ce que lo voy a ir... ...es... ...que lo voy a dar... en el 27 de la rima hacia la rima descansadito y dos un estrés que tiene una cosa vamos un poquillo ven el estrés que tiene una cosa que no es un travesti ajú ajú venga hago la inversa de A que es lo que me hace falta venga hago sumo las dos no si o no si no ahora que llegaba un 1 divido todo esto entre 2 y ahora puede ser que un 0 hago esta menos esta no? pero la pongo arriba esta la voy a dejar igual para no equivocarme restos 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 vale? lo puedes comprobar que esta bien ok? ahora ya estoy comprobando no esta bien no esta bien no esta bien venga he estado haciendo esta esta sigo no? pues ya tengo que hacer esto voy a hacerlo por partes voy a hacer A por B traspuesta vamos esto es mecánico ahora a esto le resto la materia de identidad vale? vale? y lo multiplico por la inversa ¿eh? el espacio inicial es 0 y el espacio final es el que vamos a calcular este es lo que tenemos en el desierto pero no se puede ser porque empezamos a no ¿eh? la de la inversa pero hay que robar por cada ah no nada nada Hay que hacer esto primero y luego la inversa A ver si podría hacer la inversa Por esto, menos la inversa por esto O tarda más y ya Y yo callarse Cuando está Cristiano jugando Os caí la puñetera boca Un respeto Con los que trabajamos Cristiano Ronaldo se muere, Quillo No pasa nada Si me muero yo, se quedan los alumnos sin profesor Cristiano Ronaldo se muere El mundo sigue Se mueren los profesores